Pues, pasamos al tercer plato de hoy. Es Ancho Sánchez. Él es profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, en el Departamento de Matemática Aplicada. Se licenció en física en la Universidad Complutense hace unos cuantos años, en el 87. Se doctoró también en la Complutense en el año 91, haciendo trabajos sobre algo llamado solitones y cuestiones de física no lineal en materia condensada. Tuvo una estancia postdoctoral, una estancia fulbright en el Laboratorio Nacional de Estados Unidos en Los Álamos, en Nuevo México, en principios de los 90. Desde el 92 se incorporó a la Universidad Carlos III de Madrid, donde fue fundador del Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos, que es el grupo importante en la ciencia de sistemas complejos aquí en España. Además de estar en la Carlos III de Madrid, es asociado al Instituto de Bioconflictuación y Física de Sistemas Complejos en el BIFI, en Zaragoza. Empezó, como he dicho, en cuestiones de física no lineal, en sólidos, en materia condensada. También ha hecho trabajos en biología, pero últimamente se está dedicando a las ciencias sociales, a lo que se suele llamar ciencia social computacional. No solo computacional, sino que además hace experimentos. O sea, hemos pasado de muy teórico a experimental, pasando por todo. Y hoy nos va a tocar la fibra nostálgica, porque nos va a hablar de aquellos maravillosos años en que teníamos amistades en el Instituto, los círculos de Dunbar. Muchas gracias, Emilio, y gracias a todos los que habéis venido. Bueno, efectivamente voy a contaros un poco lo que hemos aprendido en los últimos años a base de trabajar con chicos de instituto. Pero os voy a llevar en un pequeño viaje desde las preguntas más teóricas hasta las aplicaciones de lo que uno hace. Porque siempre te dicen en la universidad, vivís en vuestro mundo y no hacéis nada que sirva para nada. Pues vamos a ver si os convenzo de ello. Entonces, empezamos con las cosas teóricas y todo este trabajo empieza motivado por este caballero de aquí, que es un antropólogo escocés que se llama Robin Dunbar, y que se ha hecho famoso por proponer que tenemos un número máximo de amistades que él cuantifica en 150. Sería muy largo de discutir por qué llega ese número, pero básicamente compara el tamaño de los grupos de muchas especies de primates con el tamaño de su córtex prefrontal en el cerebro y llega a la conclusión de que debe ser ese número. Luego aporta muchas evidencias de que ese número es importante en muchas cosas. A mí el número me importa relativamente poco. Lo que está claro es que uno puede tener 100, puede tener 300 amigos, lo que no puede es tener 10.000 y los que tienen 50 millones de amigos en Facebook no son todos sus amigos. Entonces, vamos a quedarnos con que hay un número de amigos que tenemos, de relaciones, que vais a ver a continuación que no son todos amigos amigos. Porque Robin fue más allá y vio que en la mayoría de los casos la gente tiene unos poquitos muy buenos amigos, que pueden incluir o no familia. Luego, digamos que esos son como 5, tomadlo de nuevo también como un número más o menos orientativo. Luego añadirle 10 buenos amigos y tenéis este círculo de aquí, de total de 15, que según eso, pues muy buenos amigos. Añadís a eso otros treinta y tantos y entonces tendréis hasta 50 amigos. Y luego ya entramos en el terreno de los conocidos, que pueden llegar al famoso número de Lámbar. O ya ir más allá incluso, y se sabe que podemos llegar a tener cierto conocimiento de unas 500 personas más o menos. Incluso hasta 1.500 podemos relacionar caras con nombres y cosas por el estilo. Entonces, esto es otra representación de lo mismo, no me voy a parar en ella, pero es como si juntarais a todos vuestros conocidos y luego apilarais encima los amigos, luego los buenos amigos y luego los superamigos, pues tendríais algo como eso de ahí. Entonces, yo tampoco voy a poner ecuaciones, lo que sí que hicimos fue, hicimos una teoría matemática para explicar por qué esto es así. Y lo único que me interesa de esa teoría es que se basa en dos cosas. Una, que hay un número máximo de amigos, no me importa cuántos, pero hay un número máximo. Y dos, que las distintas amistades nos cuestan distinto esfuerzo. Y eso es fácil de entender porque yo a mis mejores amigos les voy a dedicar más tiempo, poseen más cosas de ellos, en definitiva, tengo que hacer un gasto de mi capacidad cognitiva que es mayor para los mejores amigos. Si uno coge esas dos cosas y las mete en una máquina matemática que se llama principio de máxima entropía, que no tiene ninguna importancia, llega a la conclusión de que efectiva y necesariamente tienen que aparecer esa organización en círculos y que además viene caracterizada por un parámetro que tiene una letra, le pusimos una letra griega porque los físicos somos así de pijos, que se llama ETA, y que me describe cómo es esta estructura. Lo curioso, y es de estos momentos en que uno dice, está bien esto de ser científico porque te llevas a alegrías, es que cuando ese parámetro es mayor que cero, pues se tiene la estructura de gente que estábamos contando. Unos pocos muy buenos amigos, luego los amigos buenos, luego amigos, etc. Pero ese parámetro puede ser negativo. Y si ese parámetro es negativo, resulta que casi todas las personas que conoces están en el primer círculo. Y esto era algo que no se había visto. Y entonces nosotros dijimos, ¿eso por qué puede ser? Dijimos, viendo la teoría, se ve que lo que ocurre en ese caso es que uno tiene como poca gente de la que puede ser amigo. Y recurrimos a datos de inmigrantes búlgaros y filipinos y gente así en Barcelona, que son pocos, y se conocen básicamente todos porque se han traído unos a otros. Y efectivamente comprobamos que hay gente que tiene a sus amistades organizadas de esta manera. Entonces os decía que son las satisfacciones que te da. Haces unas cuentas, predices una cosa y mira tú por dónde va y existe. Eso es una cosa muy sorprendente. Entonces, en ese caso, esta montaña se nos transforma en esto. Aquí están toda la gente que uno conoce. ¿Cuándo puede pasar eso? Cuando uno tiene una situación como esta. Está en una isla desierta y solo tiene unos pocos amigos. Y es lo que se hace muy buen amigo de todos. Pensad que os sobra capacidad para gastar tiempo en ellos. Entonces, esto que he contado, por cierto, acabamos de ver que también es verdad para los chimpancés. Tenemos datos de chimpancés. Y ahora que veo al artista allí, Diego Escribano, que es quien los ha analizado, hemos visto que también los chimpancés distribuyen sus amistades como las personas. Y eso os daría para otra charla, para otro día. Entonces, nosotros llevamos años investigando sobre estas cosas y una vez que uno tiene estas ideas, dice, bueno, ¿cuánto pueden durar esas relaciones? ¿Cómo cambia la estructura de nuestras relaciones con la edad? ¿La gente que está en un círculo desaparece del todo o se mueven entre círculos? En definitiva, hay muchas preguntas muy interesantes. Y para estudiarlas, cogimos y nos fuimos a un cierto instituto de Madrid. Y ahí llevamos años trabajando, haciendo encuestas a los chicos, a las chicas, para preguntarles por sus amistades e incluso por la gente con la que se llevan mal. Entonces, aquí tenéis lo que hemos hecho en los últimos años. Tenemos datos anteriores. Y os voy a contar lo que vemos con cinco veces que les hemos encuestado. ¿Vale? Entre diciembre de 2020 y mayo de 2022. Y aquí tenéis la gente que ha contestado. Hay muy poquitos de primero porque aquí solo os presento los estudiantes que han contestado a todas las oleadas. Entonces, los de primero han hecho la última, pero no están ya en... Perdón, los de primero no han hecho más que una de ellas. Entonces, no están metidos en el estudio. Hay dos itinerarios, ahora volveré sobre ello, uno en inglés y uno en español. La relación de sexos es más o menos la misma. Y hay unos poquitos repetidores que están aquí, en primero. Bueno, el primer resultado es que vemos de nuevo los círculos de Dambar. Ahora, aquí os presento. Este es el valor medio del número de amigos que reportan. Nosotros les metemos en una web. Ten el listado de todos los del instituto y pueden elegir quiénes son sus amigos, cuántos son de amigos, etc. Entonces, como veis, amigos tienen en media en torno a 20. Son la media sexta raya de aquí. No os preocupéis mucho por la figura. Y luego, los mejores amigos pues están en torno a cinco o seis, por ahí. Muy interesante es que las respuestas no dependen de la vez que les hemos preguntado. Era algo que nos preocupaba, porque además mi hija está en ese instituto. Y el año pasado ya me dijo que estaba hasta las narices de contestar la estúpida encuesta. Y entonces pensamos que eso estaría siendo un problema, pero vemos que no. Que siguen contestando y en media, más o menos, los resultados son iguales. ¿Cómo cambian nuestras amistades? Pues cambian de una manera también consistente con la idea de los círculos de Dambar. Entonces, ¿qué pinto aquí? En este caso, pinto de los que estaban como mejores amigos en la encuesta cuatro, ¿cuántos siguen de mejores amigos en la encuesta cinco? Y entonces, es esta curva. Veis que casi todos siguen de mejores amigos. Y los que no están ahí han bajado, pero han bajado un escalón. Han bajado al círculo de amigos. Y muy pocos han desaparecido del todo. Sin embargo, si hago lo mismo con los que son solo amigos, pues hombre, también se quedan muchos, pero ya veis que hay unos poquitos que se han convertido en mejores amigos y un porcentaje apreciable que ha pasado a la historia. Entonces, esto tiene que ver con que la intensidad de relaciones con los amigos es claramente menor que con los mejores amigos. Esto es una de las cosas que me parece más fascinante de todo esto. Aquí voy a hablaros de reciprocidad. Si yo marco a mi amigo Manolo, Manolo me va a marcar a mí o no. Eso es lo que les pasa a Epi Blas. Epi dice en su perfil de Facebook que es amigo de Bert, de Blas, y Blas dice que es compañero de piso. Entonces, cuando miramos eso en nuestros datos, lo que sale es esto. Aquí está la media en todas las encuestas. Está en torno al 60% siempre. Esto es una de las cosas que yo llamo números mágicos. No importa dónde se hagan estas encuestas, no importa el tipo de relaciones que se estudien, no importa la edad de la gente, sale reciprocidad el 60%. No me preguntéis por qué, porque no lo sé. Lo que sé es que acertamos quiénes son nuestros amigos o no el 60% de las veces. Entonces, tampoco está mal, pero que lo sepamos. Y de aquí yo me voy a ir deslizando hacia las aplicaciones. Entonces, nosotros estamos usando esto con el instituto para ayudarles a detectar posibles casos de bullying o posibles chicos que tengan problemas. Entonces, aquí lo que pintamos son los que a cada chico, los que han marcado, cuántos les han marcado negativamente y aquí cuántos les han marcado positivamente. ¿Veis numeritos? Y eso es porque yo no sé quiénes son. Pero en el instituto tienen la tabla de quién es el numerito que corresponde. Entonces, como veis, por ejemplo aquí, el alumno 1214, que es un hombre, es lo único que sé, pues lo rechaza a mucha gente y casi no tiene amigos. Entonces, eso, nosotros damos aviso a la orientación social en el instituto y puede averiguar qué es lo que pasa. Muchas veces no pasa nada, pero otras veces sí que pueden tener que tomar medidas. Otras cosas que pasan, podemos ver el efecto de que se hagan ciertas cosas. Entonces, aquí en esta clase, en esta clase, este año, ese año se hizo la pregunta en diciembre y luego en mayo y, como veis, aquí están las amistades que reportan las chicas y aquí los chicos. ¿Vale? Y ese profesor, ese año, les dejó organizarse luego en clase como querían. Antes los cambiaba cada 15 días de sitio y decidía dónde se ponían y las chicas le pidieron permiso para cambiarse, pero que decidieran ellas. Resultado, un incremento enorme de las amistades entre chicas. ¿Puede ser deseable o no? No lo sé, pero las intervenciones tienen un efecto y este trabajo nos ayuda a darnos cuenta de qué está pasando, cosas que cambian en los institutos. La cosa que vemos es cómo van evolucionando las relaciones. Entonces, aquí, este nuevo de diciembre a mayo, veis que hay como tres grandes grupos con distintos colores este grupo de aquí se ha hecho un poco más homogéneo. Ahora nuestro algoritmo solo detecta, en vez de tres grupos aquí, detecta dos. Quiere decir que se han ido mezclando, que se han hecho, digamos, una cosa más cohesionada. ¿Y cuál es esta diferencia? Porque están como en dos grupos. Pues pues estos son los que hacen el programa bilingüe y estos son los que hacen el programa en español. Entonces, yo le dije al director, tío, tú aquí tienes dos institutos. Esto lo tienes partido. Entonces, esto es otra representación que, juntando otros datos, esto es primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO. Y de nuevo veis que incluso en tercero de la ESO, pues hombre, hay un poco más ya de relación, pero tampoco hay mucha. Y eso no es deseable. Entonces, esto es el resultado de este año, no del año pasado, primero de la ESO. Y en primero de la ESO veis que, de nuevo, están muy separados. El algoritmo representa los enlaces, esos que veis ahí, como muelles. Y entonces, los que están más juntos es porque el algoritmo los ha juntado, porque en realidad hay muchas más conexiones entre ellos que con estos. Y este año han hecho caso y han hecho una mezcla de los alumnos. Y aquí tenéis lo que pasa. En vez de tener dos institutos, tienes uno. Entonces, como veis, esto nos va aportando pistas de cómo funcionan las cosas. La cosa muy interesante, ya estoy acabando yo creo, es que las clases que están muy desequilibradas por género tienen muchos problemas. Y por azar ha habido clases así. Entonces, en esta clase, había 20 chicas y 2 y 5, 7 y 4, 11 chicos. Entonces, es muy curioso porque nuestro algoritmo en esa clase detecta tres grupos. Un grupo que son chicos solos, que es este, y luego dos grupos dominados por las chicas. Lo interesante es que las chicas son 20 y son muchas. Podría ser lo mismo con chicos. De hecho, tenemos datos de clases con chicos. Y ese muchas quiere decir que estamos en el tamaño del círculo de Dunbar, más o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Se generan enemistades que aparecen aquí pintadas con líneas rojas y esas enemistades dan lugar a que ese grupo de 20, porque a esas edades tienden a estar los chicos con los chicos y las chicas con las chicas, ese grupo de 20 se rompa, lo cual crea problemas en la clase. ¿Y por qué sé que son las enemistades? Porque si solo miro las comunidades o los grupos con las amistades, lo que sale es que solo hay dos. Entonces, son las enemistades las que han hecho que ese grupo se descohesione, se separe. ¿Y qué más os puedo contar? Pues, poco más. Esto nos está llevando a pensar que realmente, esto es un libro que es real, no me lo he inventado, que se pueden hacer muchas cosas en los coles, se puede ayudar mucho a la convivencia y, en ese sentido, llego ya al final del viaje que os había dicho, desde la idea de Robin Dunbar a la aplicación y como es triste pedir, pero es más triste robar, os diré que tenemos una aplicación comercial que estamos vendiendo para los coles que se está empezando a vender en colegios de Aragón y que si alguno tenéis mano en algún instituto o colegio, pues podemos hablar de negocios porque con esta aplicación se pueden hacer muchísimas cosas muy útiles. Así que, como veis, la ciencia al final acaba llegando a, de la idea básica del principio a una aplicación que creemos que va a ser muy útil. Y con esto acabo. Muchas gracias.